El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Ray Charles, un gatito que es ciego y que nos enseñará que la discapacidad simplemente se encuentra en la mente. Esto es Clínica de Animales, ¡comenzamos! Gracias por continuar con nosotros en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital21 que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Conozcamos a Ray Charles, un gatito que fue rescatado en pésimas condiciones de salud. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Ray Charles es un gatito que nos reportaron, llegó muy bebé, desnutrido obviamente como todo gato de calle, pero en particular él tenía, bueno llegó con su hermanito, los dos tenían problemas de ojos, los ojos uno ya estaba perdido, el otro tenía exoftalmia, que quiere decir que el ojito está de fuera, su hermanito desgraciadamente no vivió, entonces quedó él. Intentamos, bueno lo rehabilitamos, le dimos tratamiento, intentamos un tratamiento ocular, para ver si podíamos salvar ese ojito que quedaba, pero pues no. Ray Charles es un gato europeo doméstico que llegó aquí a la clínica también traído por la doctora Roxana, con un ojito totalmente perdido y otro en proceso de infectado. Es común este proceso en los gatos, sobre todo callejeros, por la contaminación que existe cuando nacen, en el canal del parto puede pasar que se les contaminen los ojitos y que no les, si no les pones tratamientos se empiezan a infectar y se pierden los ojos. Yo creo que este tuvo algún problema de ese tipo, bacteriano o por calicivirus, también por virus, por herpes, puede pasar que los ojos se infecten y entonces puede perderlos también. Puede haber úlceras corneales, empezando por úlceras corneales y después de ahí empieza a desencadenarte infecciones terribles y el ojo se acaba echando a perder y acabas haciendo enucleación. La enucleación de ojo consiste en retirar el globo ocular porque está infectado totalmente, se infecta porque se explota, se rompe, entonces se infecta, eso es un foco séptico que está en el ojo y eso nos puede causar problemas, nos puede causar enfermedades, nos puede causar infecciones fuertes y aparte es un dolor tremendo porque está directamente ahí el nervio óptico, el nervio óptico va directamente al cerebro, entonces es dolor fuerte. Sí, precisamente por eso se tiene que quitar, la técnica es retirar el ojo y pues todos los vasos sanguíneos los tienes que ya sea cauterizar o anudar para que no tengan sangrados. Retirar toda la, lavar perfectamente bien toda la órbita, toda la lavar perfectamente y ya. suturar, tienes que revivir los párpados, tienes que cortarlos para poder revivir bordes y así pegarlos y así se cierra, queda perfectamente cerrado, después el pelo vuelve a crecer y todo y no se ve ni aparatoso ni nada, los gatitos y los perritos pueden hacer su vida normal. Bueno, yo siempre soy de la idea de que si no intentas nunca lo sabremos, ¿no? Siempre intento, siempre los gatos son a diferencia, bueno en mi opinión a diferencia de los perros súper especiales porque aún cuando ves un gato que de verdad, o sea, dices no, o sea, no la va a hacer, ¿no? Y hay muchos casos que dan grandes sorpresas y salen perfecto. En el caso de él tenía muy buen ánimo, siempre fue un gato con muy buen ánimo, siempre ronroneaba, comía bien, a pesar de las parasitosis y arreas, o sea, no sabes todo. Entonces dije, pues hay que intentarlos. En este, este gatito estaba muy pequeño, era callejero, no sabemos realmente qué le pasó, si fue por golpe, si fue por, por enfermedad. La enfermedad, nosotros suponemos que pudo haber sido por enfermedad, le tuvimos que nuclear los dos ojitos porque ya no servía ninguno de los dos. Se los enucleamos y nos fue bastante bien con el gato. Muchas veces en estos casos la gente piensa y tiene las dudas de que si los animales van a poder estar bien sin ojos y la calidad de vida va a ser mala. Nosotros en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que su calidad de vida es muy buena, ellos siguen teniendo buena calidad de vida y si, por ejemplo, en la casa donde viven no les cambias un mueble, no les pones algo diferente, ellos pueden hacer su vida, subir, caminar, bajar, hacer su vida totalmente normal. Algo que no podemos hacer los humanos sin ojos. Ellos, ellos sí lo pueden hacer. Entonces, en este caso, a este gatito le fue bastante bien. Afortunadamente salió increíble. Es un gran ejemplo de que los gatitos ciegos pueden tener una vida completamente normal. Los cuidados son terapia de antibióticos, limpiando todas las secreciones que llegan a tener. Porque también en la inucleación tienes que quitar el lagrimal, para que no siga el ojo produciendo lubricación y siga lagrimando. Entonces también se tiene que retirar la inucleación. No hay secreciones, no hay nada y cierra totalmente, ya no aparece nada. Cicatriza perfectamente y crece el pelo y ya no se ve nada. Ni siquiera la herida de la cicatrización, de la cirugía. Se llega a ver. Pueden subirse a los lugares, miden distancias, saben bajarse de camas, ¿no? Cosa que dirías no puede hacer. Gracias a todos, que desarrollan todos los demás sentidos. Entonces dije, bueno, si nadie lo adopta, pues él ya salió adelante, pues me lo quedo, ¿no? Afortunadamente salieron súper adoptantes, ¿no? Y que también son personas que nunca habían tenido gatos, eso es lo padre. Al igual que muchos casos muy trágicos, desafortunadamente algunos nos enteramos de Rey. Entonces, bueno, pues nos tocó el corazón y bueno, lo adoptamos aparte en la familia. Siempre habíamos querido tener un gato. Rey en la casa se comporta de una manera increíble. Al principio cuando decidimos adoptarlo lo hicimos con un poco de miedo, porque es nuestro primer gato y no sabíamos bien a bien cómo iba a desenvolverse en la casa. En la casa viven nueve perros con nosotros. Entonces, sí fue un poquito ahí como que shock, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a desenvolver? Y nos dieron varios tips y bueno, ahora somos felices. Rey se desenvuelve de una manera que de verdad nadie lo podía creer. Ya casi, decimos que ya casi no es gato, sino es más bien perro, porque se ha mimetizado con ellos y ha adoptado muchas de sus conductas. El reloj biológico de Rey ya es exactamente igual al de los perros. Entonces, se despierta a la misma hora que ellos, cuando comen ellos va tan bien. Entonces, la adaptación ha sido impresionante. Muchísimo más fácil por mucho de lo que creímos. Como platicaba, nos dio cierto miedo al principio, pero bueno, pues ahorita él ya tiene con nosotros cuatro meses y pues la verdad es que ya no imaginamos ya la vida sin él. Los animales son impresionantes. O sea, que tienen una... De las limitaciones somos nosotros, 100%. Ellos no, ¿no? Como no, él no se siente pobrecito, él no se siente menos, él no se siente diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es una gran ventaja. Y pues si tú les haces sentir que sí se puede, que hay chance, que pueden cambiar su vida, pues son muy felices, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me deja es que intentar siempre, en todos los casos, si no se puede, bueno, pues se hizo la lucha. Y bueno, amigos, el caso de Rey Charles es un ejemplo de cómo los animalitos con alguna capacidad diferente pueden ser adoptados, se pueden adaptar a la casa y pueden darnos muchísimo amor si es que nosotros nos animamos a adoptarlos. Así es que, por favor, adopten también a estos animales que requieren atención y cuidados especiales. El día de hoy conocimos a Rey Charles, este gatito que, a pesar de ser invidente, fue adoptado por una familia que le da muchísimo amor y que se ha adaptado completamente a su hogar. Así es que, por favor, nuestra recomendación siempre será adopten y también anímense a adoptar a estos perros o gatos con alguna capacidad diferente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!